Tu oración hace eco en el cielo, estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más, por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Para alabar a Dios, se llenan los corazones de emoción, somos la atada. Música Hay días grises, días rosas, hojas secas en otoño y en primavera, rosas y mariposas. Música Hay mañanas de alegría, pero hay tardes de enojo, que de seguro llorarías. Música Hay noches de luna llena, y noches de tormenta, y de miseria. Hay miradas dulces y otras toscas, hay voces que te arrullan, y gritos que apabullan. Muy buenas, queridos amigos y amigas de La Octava. Aquí estamos, una vez más, compartiendo con ustedes, en este espacio llamado La Octava, nuestro lema, porque crear toma su tiempo. Me alegra mucho estar con ustedes, encontrarme otra vez, a través de las redes sociales y a través de la radio. Estamos para ustedes transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Yo soy Víctor Andrés Rojas, un servidor para la gloria de Jesucristo, que está aquí compartiendo hoy con ustedes, y trayéndoles buenas noticias, trayéndoles música, y música católica. Esa música que nos conecta con Dios, que nos conecta con el cielo. Estamos emitiendo para varias ciudades, entre ellas para la ciudad de Bogotá, a través de la emisora Minuto de Dios 107.9 FM en Colombia. Una emisora que también pueden escuchar a través del real audio en diferentes lugares del mundo, a través de la frecuencia Radio Minuto de Dios FM. Así que ahí estamos, compartiendo con ustedes. También nos escuchan en Punto Fijo, en la diócesis de Punto Fijo, en Venezuela, a través de Radio Cairos 106.3 FM. Un saludo a toda nuestra audiencia venezolana. Y también nos vamos para Norteamérica, a través de Radio San José. Nos escuchan en Toronto, Canadá. A nuestros amigos de Radio San José les damos una cordial bienvenida a este espacio, en el que estamos conectados con ustedes, además trayéndoles buenas noticias. Para Radio Misión Católica, en Georgia, Estados Unidos, también una diócesis que a través del liderazgo de un sacerdote y de una comunidad muy especial, están emitiendo este programa. Para Radio Misión Católica, una nueva audiencia que se ha querido unir. Para ellos, a ustedes, un saludo muy especial. Somos la octava, numeral la octava en casa. Nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, como numeral la octava en casa, o arroba la octava MD. Ahí ustedes nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook, arroba la octava MD. Siempre estamos con ustedes compartiendo música, trayéndoles buenas noticias, trayéndoles espiritualidad, trayéndoles la historia que hay detrás de cada canción. Esas canciones que nos han permitido encontrarnos con Dios, que nos han permitido elevar nuestro espíritu hacia una presencia nueva y grata, pues tienen una historia y detrás de ella hay una persona. Una persona, un cantante, un hombre o una mujer que han querido dedicarle su vida a Dios. Y en este caso, vamos a arrancar con una de esas experiencias. Hoy, invitado especial en la octava, Javier Alvear. Aquí está con nosotros un cantante católico de Cincelejo, Colombia, de la costa atlántica colombiana. Javi, me alegra mucho que esté hoy con nosotros. Bienvenido a este espacio de radio La Octava. Víctor, ¿qué más? Dios te bendiga. Muy bien, Javier, qué alegría tenerlo. Hacía rato estábamos queriendo tener un espacio con usted para poder compartir su música. Lo hemos tenido en algunos momentos de La Octava, sobre todo cuando ha lanzado esas cancioncitas que le han dado la vuelta al mundo, como fue el caso de la Jornada Mundial de la Juventud, en las cuales ustedes han participado, y sobre todo en la de Panamá, si no estoy mal. Usted tuvo mucho que ver con el tema del himno, ¿no es así? Sí, bueno, junto a la red Inbox Day, que la conformamos varios artistas de diferentes partes de Latinoamérica, pues tuve la bendición de componer una canción que se llama Aire de Fiesta, que la llevamos como una propuesta para la Jornada Mundial de la Juventud, precisamente en Panamá, hace dos años, en enero del 2019, donde tuvimos la oportunidad de estar en la tarima principal de la cinta costera, que fue de donde estuvo nuestro querido Papa Francisco. Aire de Fiesta, ya estábamos compartiendo esa canción, la estábamos disfrutando, la disfrutamos muchísimo en su momento, contagiando de alegría a la juventud colombiana, latinoamericana, mundial, a través de este espacio de encuentro con el Sumo Pontífice. Javier, usted es una de esas personas que hacen parte de los anales, de la renovación carismática, de esas personas que ha tenido que ver con este movimiento y también con la música. ¿Qué tal si retomamos un poco su experiencia y hablamos de quién es Javier Alvear? Bueno, mira, Javier Alvear, bueno, un servidor más de esta miez del Señor, tuve la gracia, tuve la bendición de comenzar a muy temprana edad sirviéndole al Señor, caminar en el Señor, pues, teníamos 17, 16 años cuando el Señor me llamó a servirle a través del Ministerio de la Música. Tuve la bendición de contar con personas, o sea, que ya tenían una experiencia, como los esposos Vicente y Marta Arroyo, ellos tenían una experiencia grande, que venían de la comunidad formando el Cuerpo de Cristo en la ciudad de Barranquilla y se trasladaron a vivir aquí, a Sincelete. Ellos me sirvieron mucho en mi formación, tanto espiritual como musicalmente. Yo pienso que me alegra cada vez que hablo con ellos, porque ellos dicen que uno de los frutos de su ministerio he sido yo. Y ha pasado mucho tiempo componiéndole al Señor, sirviéndole a través de la música en diferentes escenarios, pero no solamente en tarimas, también en los ancianatos, en las cárceles, en las periferias de la ciudad, en los colegios, en empresas, llevando la palabra de Dios a través de la música, haciendo talleres, jornadas de evangelización. Entonces, durante todo este tiempo, el Señor, pues, a través de su infinita misericordia, a través de su gracia, me ha permitido ir creciendo. Y cuando ya uno lleva más de 20 años, te vas dando cuenta que la música que hacías al principio no es la misma que ha hecho hoy en día. O sea, la fe ha madurado, la experiencia ha madurado, y tu música va hablando precisamente de eso, de esa madurez que has adquirido, pero que también se conserva el mismo ardor, el mismo amor desde el principio, desde los primeros tiempos. ¿Recuerda de pronto, Javier, alguna cancioncita que por esos días de ese primer amor despertaba en usted el deseo de seguir a Jesús? ¿Alguna canción por ahí que le haya movido el corazón? ¿Mía o de otro compositor? Cualquiera, de otro compositor. Seguramente la que usted escuchó al comienzo. Una que más me gustaba decía... Tenía rato que no lo ha cantado. Tras de ti a caminar, a dejar barcas y redes, sin volver la vista atrás. Cuán largo que es el camino. Que gran trecho va a recorrer. Más al atardecer, en el cielo yo estaré. ¡Wow! Lo decía así. ¡Claro que sí! Me lo acuerdo muy bien. Me hiciste... Me has hecho cantar una canción que tenía siglos de no... No, pues... Debo interpretar. Yo tampoco la escuchaba hace muchos años. Yo creo que usted me remontó por allá hace 20 años, cuando yo también estaba en esos primeros caminos, escuchando de Dios y acercándome a esa experiencia de la renovación carismática. Usted nos habló de ese momento y por eso retomamos esta canción, que tal vez fue de esos primeros llamados que usted sentía con Dios. ¿Y cómo llegó la música? ¿Usted primero conoció al Señor o cuando conoció al Señor ya estaba en la música, ya tocaba guitarra? ¿Cómo fue que se conectaron esas dos cosas? Bueno, fíjate que a mí siempre me gustó la caricatura. Desde muy temprana edad, no sé, nací como que con ese don de poder dibujar y me gustaba mucho eso. A raíz de eso, mi papá me escribió en un taller de pintura. Había taller de pintura y de guitarra, pero a mí me inscribieron en el de pintura. Un día cuando iba pasando para el salón de pintura, se me dio por asomarme en el salón de guitarra y allí me quedé atrapado. Le dije a mi papá, no, ya no quiero estar en pintura, quiero aprender a tocar guitarra, porque me gustó lo que estaban cantando, esas baladas de los 80, de los artistas que sonaban en ese momento. Te cuento que yo en ningún, para ese entonces no tenía ninguna intención de dedicarme a cantarle a Dios, de componerle a él. No, simplemente quería de pronto ser un artista secular y divertirme con la música, hacer música romántica, que siempre en mi casa se ha escuchado desde que yo era muy pequeño. Mi papá siempre nos compraba los cassettes, los discos de los artistas que estaban sonando en ese momento. Ya el llamado en sí fue mucho tiempo después cuando empecé a escuchar dentro de la renovación, porque ya mi papá hacía parte de la renovación católica carismática de aquí de la ciudad. Empecé a escuchar los cassettes y escuchaba los artistas, escuchaba precisamente a Vicente Arroyo, que ya ellos habían grabado en la ciudad de Barranquilla y la voz de él me gustaba mucho y yo decía, mira, ese señor cómo se desperdicia cantando música para Dios. Tiene todo el talento para triunfar en el mundo con la música secular. Y lo que tiene la vida, después de mucho tiempo, pues ya me encuentro yo cantándole al Señor y cantándole precisamente con esa persona a la que yo decía que desperdiciaba su talento cantándole al Señor. Tuvimos la oportunidad de trabajar durante muchos años juntos evangelizando a través de la música. Así que yo pienso que la música fue un pretexto que el Señor utilizó para llevarme a él. ¿Y a dónde vamos a parar con todo esto? ¿Usted dónde resultó? Mira dónde vino a parar en las cosas de Dios y trabajando para él. Y además hago mención a esta expresión porque es el título de una de sus últimas canciones, ¿A dónde vamos a parar? Nos damos un salto y ¿a dónde terminó? ¿Dónde ha parado, Javier? Bueno, depende del contexto donde nos encontremos, ¿no? Si tú me preguntas a dónde vamos a parar en este caminar, pues yo te diría que el Señor abre caminos día a día para nosotros, ¿verdad? Aunque la canción ¿A dónde vamos a parar? tiene otro significado. Por eso te decía, depende del contexto porque es una canción que nació ahora en la cuarentena. Toda esta pandemia, todo este problema que se nos vino encima a toda la humanidad, pues despertó muchas cosas buenas en la gente, pero también nos dimos cuenta de que estas situaciones a veces revelan o nos muestran cómo son realmente algunas personas. A raíz de toda la problemática que tuvimos tanto el gremio musical como el gremio artístico por los incentivos de pronto que el gobierno está avalando, aquí casi que no nos dan, hubo muchos problemas, muchos artistas aquí en mi ciudad tuvieron que ir a hacer plantón frente a la oficina de la gobernación, tuvieron que, mejor dicho, como dice uno acá, armar tremendo escándalo para que nos pudieran ayudar porque a veces los dineros que el gobierno manda para las ayudas los cogen para otras cosas, no lo dan. Entonces, yo como te decía, la música va madurando, la fe va madurando y todo esto que se vivió en esta pandemia me llevó a componer algunas canciones de pronto como un mensaje profético o social, clamando y diciendo no más a la justicia, o sea que de pronto como protestando un poco por lo que se estaba viendo y yo dije, aquí está mi grito de guerra. Pues Javier, vamos a dar un grito de guerra entonces con esta canción en su propia voz, aquí estamos con Javier Alvear en la octava porque crear toma su tiempo. Hay días grises, días rosas, hojas secas en otoño y en primavera rosas y mariposas. Hay mañanas de alegría, pero hay tardes de enojo que de seguro llorarías. Hay noches de luna llena y noches de tormentas y de miseria. Hay manos que construyen mi acaricia, pero hay golpes de la vida que te humillan. ¿A dónde vamos a parar con esta sociedad donde algunos quitan lo poco que otros dan? Y que el mañana no sea igual para poder cantar una nueva historia color rosa su final. Me he encontrado gente buena y lobos con piel de oveja y a Dios tendido en una acera. Sé que hay gente sincera y doble caras por docena de cuello blanco corbada y de chaqueta. ¿A dónde vamos a parar con esta sociedad donde algunos restan en lugar de sumar? Y que el mañana cambie ya para poder cantar una nueva historia color rosa su final. ¿A dónde vamos a parar con esta sociedad donde algunos roban lo poco que otros dan? y que el presente cambie ya para poder cantar una nueva historia color rosa su final. Ahí está. ¿A dónde vamos a parar? Muy bien. Ahí estábamos con Javier Alvear disfrutando de su música, de su talento, de esa profundidad más que tiene en sus composiciones. Javier tiene un toque especial para la composición, por supuesto para la interpretación, ahí está con sus carismas, con la guitarra y con todo lo que viene haciendo, pero aquí quiero destacar el tema de la letra, el tema de la composición, porque en esta canción vemos un contenido bastante social, es una voz como ya lo decía él bastante profética que tiene que ver con estas realidades en las que nos enfrentamos, con esta situación, con los insabores en los que hoy mismo vivimos y ante los cuales él da un grito de guerra como lo decía Javier. Javier, esta canción debe resonar en diferentes lugares, necesitamos mensajes como el que usted está compartiendo y estos mensajes ya no son solo para ese círculo de los creyentes, usted se ha atrevido a sacar una canción que puede ser escuchada en otros contextos, en otros lugares, no solo creyentes sino no creyentes, ¿cómo le ha ido además con esta propuesta y con esa intención de hacer que la gente tome conciencia? Bueno, mira que a mucha gente le ha gustado la canción, sobre todo las personas que se sienten muy identificadas con ella, yo sé que de pronto entre los gobernantes o de pronto la gente que se siente aludida en esta canción como que no voy a calar muy bien, pero incluso dentro de la misma iglesia en los movimientos de cursillos de cristiandad, pastoral familiar, caminantes de maús la canción ha calado tanto que bueno la han compartido y hay gente que me ha dicho mira, escuchándola he llorado, incluso mostrándosela a mis mismos compañeros de ministerio de música, de banda, mostrándosela a las cantantes, ellas lloraron aquí conmigo, aquí donde estoy sentado, estoy sentado aquí en mi home studio donde hago todas estas canciones y ellas les dije les quiero mostrar una nueva canción que compuse y lloran porque lo que habla la canción, lo que dice la letra es la realidad de la vida y sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos hubo mucha necesidad, se inclinó la balanza más para un lado que para el otro, hubo gente que realmente lo perdió todo, lo perdió todo, no solamente de pronto la gente que que permanecía en su casa sino que tú salías de pronto y veías negocios cerrados, gente emprendedora que comenzaba con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo, un negocio y cerrarlo con dos meses de estreno y decir que den bancarrota, hubo mucha hambre, hubo mucha necesidad, pero también hubo mucho egoísmo y entonces eso no se puede quedar callado, eso hay que decir y yo no me puedo ir a levantar a piedra un CAI de la policía, no puedo ir a levantar piedra a una oficina, pero con mi canción, con las letras, con mi música sí lo puedo hacer. Son maneras, yo creo que para expresar la voz hay diferentes formas, en Colombia hemos estado viviendo una situación muy fuerte a nivel de disturbios, también a nivel de manifestaciones violentas, también hacia unas prácticas extremas, tal vez un uso excesivo del poder y de la fuerza, de la fuerza pública, bueno, tantas situaciones que hemos estado viviendo ante las cuales incluso hay manifestaciones y resistencias, por esos días incluso en Bogotá y en Colombia ha habido marchas y demás, pero aquí tenemos una voz, la forma como Javier lo hace es a través de sus canciones, a través de la música, a través de su voz, de esas canciones que empiezan a hacer eco y ya lo decía él que ha ido trascendiendo a otras personas que les ha tocado incluso el corazón, Javier, usted nos hablaba hace un momento y destacaba que ha habido otros con usted, su banda, personas que lo escuchan, con quienes usted comparte la música, ¿qué tal si hablemos un poco de ellos? ¿Con quiénes está usted trabajando en la música? Bueno, cuando comenzamos éramos todos unos jóvenes, éramos muy jóvenes, ya hoy todos somos padres de familia, madres de familia, que tienen cada uno su profesión, hay profesores, hay comerciantes, hay músicos, como yo, dedicados 100% al arte de la música y todos ellos pues hemos descubierto que seguir a Jesucristo, que seguir a Dios no es solamente palabras, hay que dar testimonio de vida con nuestros actos, la vida misma, nuestro caminar es el mejor ejemplo para los demás, son personas que tienen una fe, una fe de bronce, una fe puesta en el resucitado y que no importando las circunstancias, no importando de pronto que a veces nos desviamos de lo que es la misión, mucha gente solamente piensa en la fama, en el dinero, en el Grammy, y que tal, no, nosotros, todos son añadiduras, siendo que, lo que hemos aprendido es que siendo que las añadiduras del Señor son grandísimas, son añadiduras pero las añadiduras del Señor son grandes para sus hijos, pero hemos descubierto a través de todo este tiempo de servicio que no hay nada mejor que llevar el corazón del hombre a los pies del Maestro. Amén, Amén y Javi, lo pregunto porque por aquí pasan muchos músicos y tenemos muchas experiencias y cada una tiene, cada experiencia tiene una historia y cada persona tiene una forma de comprender la manera como se conecta con Dios y como vive la espiritualidad y lo pregunto por quienes están cerca porque no sé si ellos también alimenten su vida espiritual o alimenten la manera como usted necesita tener unas bases sólidas para poder ejercer el ministerio de la música, no sé si esa experiencia de comunidad de estar con otros de vivir la comunidad también en su caso sea importante y sea necesaria ¿qué piensa usted? Es totalmente importante o sea yo creo que es primordial primordial bueno a veces quisiéramos tener santos no sé cómo lo interpreten esta palabra de santidad dentro del grupo ¿no? de las personas que caminan con uno pero nos damos cuenta que somos de carne y hueso y que tenemos nuestras caídas tenemos nuestras debilidades pero lo importante es que podamos levantarnos y seguir adelante y que cada una de las personas que son mis co-equiperos porque no Javier es el líder de la banda y Javier es el que manda no, no, no o sea todos somos una comunidad somos una coinonía y hemos tenido la bendición de pronto de contar con una persona muy especial que se llama José María Paternina que vivió mucho tiempo en Bogotá formado allá con los judíos y que tiene una espiritualidad muy bonita y que maneja muy bien la palabra de Dios y tenemos nuestro grupo de oración que se llama En el Pozo de Jacob y que es un grupo de oración que netamente es de estudio bíblico porque hay que profundizar también en la palabra de Dios y eso nos ha nos ha alimentado mucho y ha despertado mucho más ese deseo de seguir conociendo del Señor de seguir caminando en Él de seguir madurando nuestra fe que interesante entonces ahí está la experiencia de Javier Alvear hoy invitado especial en la octava disfrutando de su música preparémonos porque ya viene con más canciones de las últimas de las anteriores bueno de su historia musical hoy invitado especial Javier Alvear aquí en la octava porque crear toma su tiempo porque crear toma su tiempo somos la obra perfecta del Señor somos los testigos de su amor queremos contarte de su obra en nuestro corazón la entrevista somos la octava Música Muy bien, aquí estamos compartiendo la música de este artista católico, un artista que nos ha gustado y que además es colombiano y además es costeño y que además ha estado bebiendo de esa espiritualidad carismática y que hoy sigue compartiendo la fe en su comunidad con su grupo de oración en el Pozo de Jacob y con muchas personas con las cuales él comparte. ¿Qué tal si vamos con más música, Javier? No sé, ¿qué otra de sus canciones quisiera compartir con nosotros a esta hora? Bueno, mira, hay una canción, no sé si es el momento, pero de hablar de ella se llama Envía hoy tu espíritu. Claro que sí, pues hablemos de esta canción. Bueno, mira, como te dije, fueron muchas canciones las que nacieron ahora durante esta época de cuarentena. Se me acercó hace poco más de dos meses nuestro asesor, el padre Roger Argumedo, y me dijo, Javier, yo quiero que compongas una canción donde participen todos los músicos que prestan su servicio aquí en la sede de la renovación de aquí en la ciudad de Cincelefus. Yo le dije, bueno, padre, yo tengo algunas composiciones allí, le mostré varias, y me dijo, no, no, pero yo quiero que compongas una, que no sea que la tengas ya ahí archivada, sino que lo que te muestra el Señor, hijo mío, me dijo, fue lo que me dijo. Entonces, se me vino a la mente que si nos vamos a unir varios artistas, varios cantantes a hacer una canción, pues, ¿quién más que el Espíritu Santo? que es la unidad, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay unidad. Y se me vino un coro muy bonito a la memoria, a la mente, cuando iba por la calle, no sé, a mí, yo compongo a toda hora, voy en mi moto manejando y voy con melodías, por eso yo le digo a mi esposa cuando me manda a hacer alguna vuelta a un supermercado, anótame todo en WhatsApp, porque si me lo dices, apenas cojo la calle, voy en fabricando canciones en la cabeza que se me vienen y se me olvidan. Se me vino este estribillo. Ella me conoce, ya, ya sabe, yo le dije, apúntame todo en el WhatsApp, que yo cuando llegue al supermercado, se lo traigo todo. Dice así. Enfía hoy tu espíritu Que empapen las alfas de la tierra Allí donde está su luz No puede haber Tiene más Enfía hoy tu espíritu Que empapen las alfas de la tierra Allí donde está su luz No puede haber Tiene más Vengo a adorarte A amarte A exaltarte Vengo a decirte que tú eres principio y fin Te entrego todo lo que soy Mi vida entera a tus pies Hoy mi tristeza Como en ti Sé que a tu lado Soy feliz Enfía hoy tu espíritu Que empapen las alfas de la tierra Que empapen las alfas de la tierra Allí donde está su luz No puede haber No puede haber No puede haber Tiene más Hoy mi esperanza Mis sueños Mis sueños Mis anhelos Vengo a entregártelos Vivo el Señor Mis ojos pueden contemplar Tus progresos y grandezas Pues tu piedad infinita es Tu amor me hace tanto bien Enfía hoy tu espíritu Que empapen las alfas de la tierra Allí donde está su luz No puede haber Tiene más Amén Amén Ahí estábamos Escuchando Envía hoy tu espíritu De esas canciones Entonces Javier Esta ya entra A ser Además un cambio Rotundo Con la canción anterior De donde vamos a parar Porque en esta ya hay una dirección Hay un clamor Hay una dirección Especialmente Hacia Dios Hacia el Padre Pidiendo la presencia Del Espíritu de Dios Además muy asociado A esa espiritualidad Que seguramente usted maneja Que es la espiritualidad carismática Esta canción Seguramente nos puede acompañar En grupos de oración Nos puede acompañar En momentos de intimidad con Dios Y así como esta Usted tiene otras tantas Hablemos de alguna de ellas Esas otros hijitos Que tiene por ahí Que también caminan solos Y que se escuchan En los grupos de oración Y con los que la gente canta ¿Cuál recuerda ahora Por ejemplo De esas canciones? Bueno mira Hay una canción Que es un testimonio vivo De la misericordia de Dios La compuse hace Poco más de dos años Yo le decía al Señor Porque yo siempre Pienso mucho En la comunidad ¿Qué necesita mi comunidad? De la renovación católica carismática Porque a veces Nosotros llevamos canciones Que de pronto Ayuden a la gente A que salten A que se agachen A que aplaudan A que canten Pero también Uno debe conocer Las necesidades que hay En la comunidad En la coinonía Yo le dije al Señor Regálame una canción Que hable de sanación Le dije Regálame una canción Que hable de sanación Me senté ahí En mi piano En mi organeta Y el Señor Me regaló una melodía Que después que la compuse Yo decía Bueno Señor Esta canción Que me acabas de regalar Yo sé que es para la comunidad No sé A mí me da miedo Muchas veces Cuando el Señor Me regala canciones Porque me he llevado Una sorpresa A veces pienso Que esta canción Le va a servir a alguien Cuando el Señor Me está diciendo No esta canción Te va a servir Es a ti Entonces Cuando cantaba esa canción La gente en la renovación La cantaba Y es una canción Que toca mucho el corazón Pero en realidad La gran sorpresa Me la llevé Cuando al poco tiempo De haberla compuesto Diagnosticaron a mi esposa Con cáncer de seno Entonces Allí fue cuando Me pude dar cuenta Que esa canción Era para nosotros Era para nosotros Y la cantábamos En esos momentos de angustia En ese momento En que nos dicen Que es un tumor maligno Que hay que correr ya Y tú sabes Cómo es la historia De las EPS Aquí en la ciudad De Cincele En el país La cuestión con las EPS Con la salud Y en todos los pasos Que dimos Vi la misericordia De Dios Porque todo lo pudimos Ir solucionando En el menor tiempo posible Porque tú sabes Que esa es una enfermedad Que hay que correr Hay que llevarle Quince y veinte pasos De ventaja Entonces Cuando cantaba Esa canción Me di cuenta Que la misericordia De Dios Es infinita Porque A pesar de que Mucha gente Se sentía identificada Con ella El Señor Me la estaba regalando Para que me la cantara Mi esposo Dice así Sáname Ven cura mi herida Sáname Restaura mi vida Sáname Que estoy muriendo Sáname Estoy sufriendo Jesús Mi buen Señor Yo he venido Hasta aquí Para darte Gracias Por lo que harás En mí Jesús Mi buen Señor Tu gloria Tu gloria se siente Aquí A su milagro Hoy Jesús Mi buen Señor Yo he venido Hasta aquí Para darte Gracias Por lo que harás En mí Jesús Mi buen Señor Tu gloria Se siente Aquí A su milagro Hoy En mí Qué profundidad Además Qué experiencia Tan bella Una experiencia De intimidad Con Jesús En la que usted Pide sanación ¿Esa canción Cómo se llama Javier? Se llama Sáname Aún no la he grabado Todavía Tengo un video En YouTube Donde la estoy cantando Porque es que la gente Me decía Dónde la encuentro La estamos buscando En YouTube No sabían que era mía Porque nunca dije Es mía Es de mi autoría No Y entonces Hice como especie De un video en vivo Para que la gente La pudiera cantar Se la pudiera aprender Pero claro que sí Que la vamos a dar A grabar Le vamos a hacer Un video click Excelente Qué bonito Lo que usted acaba De decir Javier Porque usted Está dando a luz Unas canciones Y están dejando Que caminen solas Y no ha estado Usted como ese papá Orgulloso Bueno Sin duda Se siente orgulloso De sus canciones Pero a veces Es muy fuerte El deseo De que el nombre Aparezca De que la gente Se entere De que es Javier Más que Tal vez La misma canción ¿Cómo maneja usted Esa dimensión? Porque eso tiene Mucho que ver Con el ego Del artista Y con esa tentación Tan fuerte Muchas veces De ser reconocidos Ay María Qué preguntas Son tan difícil Hombre Víctor ¿Qué te digo? Mira Cuando uno Compone una canción Es mi caso Cuando hago una canción Es porque En realidad Yo me siento Agradecido Con el Señor Una vez aprendí Que siempre De gracias Siempre darle Gracias a Dios Por cada una De las cosas Que nos suceden Siempre tener Un corazón agradecido Y la mejor manera De ser agradecido Con él Es componiendo canciones Ahora Por la cuestión De pronto Al subirla A una plataforma Pues ya son Otros pasos En realidad Tienes que decir Que eres el autor Que participación Tuviste en la canción Quienes que colaboraron Ya son otra cosa O subirla también En el canal De YouTube Que es 100% Un canal musical Prácticamente Es la mejor Plataforma Que hay Para promocionar Música Pero no O sea Cuando la gente Se entera De que la canción Es mía Me han dicho Yo pensé Que era De Martín Valverde Yo pensé Que era De Marco Huiz Yo pensé Que era De Jesús Adrián Romero Yo pensé Que era De tantos artistas Y entonces Yo digo No Es de Javier Alvear Y el mejor Premio Que me puedo Llevar Es que Hagan una oración Conmigo Que el Señor Me sigue inspirando Eso O sea No creo Que sea Para vanagloria De nosotros De pronto Si nos sentimos Orgullosos Claro Como músicos Porque este arte De la música Muchas veces Lo hemos Desdiversado Un poco Le hemos dado Otros nombres Otra denominación Y no Nosotros somos músicos Somos artistas Y como artistas Tú quieres Que lo que tú haces Se oiga bien Y se vea bien Si te dedicas De pronto a pintar Si eres músico Quieres que se escuche bien ¿Por qué? Porque eso Dice mucho de ti De tu nivel profesional Pero como artista Como el artista Que ya en la parte espiritual Ahí ya eso Eso es con el Espíritu Santo Y ahí no me meto yo Sí Él actúa Y eres el que hace su obra Uno simplemente es Un instrumento Un medio No un fin Sí Entonces Por ese lado No sé si quedas satisfecho Con mi respuesta Por supuesto Clarísima Clarísima es tu respuesta Y a propósito de eso Javier A propósito de eso ¿Cuál es la canción Tal vez más conocida De su repertorio musical? Bueno De la más conocida Es Quebrantame Fue una de las primeras Canciones que hice Fue en otra época Cuando no había Redes Redes sociales Cuando no había No había internet Ni nada de esas funciones Y cuando la música Para poder llegar A otras ciudades Ser escuchada Tenías que tenerla grabada O que de pronto Alguien de otra ciudad Viniera a un congreso Acá Y la escuchaba Y la grababa O se te acercaba Y te decía Cántame Regálame los acordes De esta canción Y para que veas tú Aunque era más difícil Se hizo muy conocida Muy popular En toda la región En toda la región caribe No sé si a nivel Colombia La verdad Pero sí sé que Es una canción Que en Cartagena En Barranquilla En La Guajira En Valle de Parra En todas las partes Que se conocen Incluso una vez Fuimos a grabar A Medellín Y el productor Del estudio de grabación Me dijo Yo esa canción Ya la he escuchado Pero no sabía Que era mía Ni Yo tampoco Le di mucha importancia A eso La verdad Es que Lo importante Es que corra El Evangelio Que corra La Palabra De Dios Bueno pues aquí Lo vamos a compartir Ahora Más con los oyentes De diferentes lugares De América Estamos Y vamos a recordar Las frecuencias radiales Que nos escuchan Porque estamos disfrutando Hoy de la entrevista Con Javier Alvear Quien nos regala su tiempo Y nos regala Algunas canciones Bien especiales En las que él Comparte su testimonio Comparte su vida Comparte Ese regocijo Que tiene en su corazón De la experiencia De conocer a Jesús Escuchamos este programa A través de la emisora Minuto de Dios 107.9 FM En la ciudad de Bogotá Colombia O a través del Real Audio De la emisora Minuto de Dios También nos escuchan En Venezuela En la diócesis De Punto Fijo En Venezuela A través de Radio Cairo 106.3 FM Una emisora De nuestros hermanos Hermanos venezolanos Para ellos Un abrazo muy cálido Muy especial Para el continente Al norte De nuestro continente americano Radio San José Toronto, Canadá A ustedes Un abrazo muy especial También hoy disfruten De la experiencia De Javier Alvear Un cantante Que estamos hoy Presentándoles a ustedes Y además que ya viene Con la canción Quebrántame Y para los amigos De Estados Unidos De Georgia Estados Unidos Radio Misión Católica Así que vamos entonces Con la canción Quebrántame En la voz de Javier Alvear Somos la octava Porque crear Toma su tiempo Que tú sabes la verdad Acerca de ti He oído que a mí Yo lo importante En ti es vivir Me toca mi puerta Y entra en mi vida Ven y mora en mí Señor Jesús Quiero en ti Quiero en ti Caminar Por ti Trabajar Ser profeta de ti Y anunciar Lo que envería Los he hecho en mi vida Y este sentido A mí existir Voy a tu pueblo No llamas A servirte Señor Quebrántame Hazme de nuevo Como el duenda Alvarero Que el moldea Su obra La prueba en el fuego Y la transforma En verdad Quebrántame Hazme de nuevo Señor Jesús A ti me entrego A ti cantaré A ti oraré Por siempre Señor Quebrántame Hazme de nuevo Como el buen Alvarero Que el moldea Su obra La prueba en el fuego Y la transforma En verdad Quebrántame Hazme de nuevo Señor Jesús A ti me entrego A ti cantaré A ti oraré Por siempre Por siempre Señor Aquí estoy Amén Ahí está la canción Quebrántame De Javier Alvear Cantadutor católico Un cantante De Cincelejo Colombia Hijo de estos Padres espirituales Ya lo decía él Vicente Arroyo Además Marta y Vicente Dos personas que queremos Mucho también Que han estado Con nosotros En la octava Y que han dejado Algunos hijos espirituales Entre ellos también está Eliana Augustos Por ejemplo De esa misma Como decíamos en Colombia De esa misma cochada Sí, claro Eliana Gran amiga mía De acá de Cincelejo También Se fue hace mucho tiempo De acá de la ciudad Ahora vive creo que en Bogotá También Comenzamos con Marta y Vicente A la par Prácticamente Estuvimos con ellos ahí Así es Así que Qué buenos frutos Los que nos han dado Estas personas que Que a través de los años Han tenido un crecimiento Una experiencia Una manera de De vivir la fe De vivir la espiritualidad Entramos a la última parte Javier Y en la clave Esta pregunta es obligada Porque En la octava Esta pregunta es obligada Porque estamos en una sección Que se llama la clave La clave La voz de los artistas Y siempre les preguntamos A ustedes ¿Cuál es la clave? Denos por favor La clave para Para ser un músico católico La clave para vivir La espiritualidad Como músicos ¿Cuáles serían Las claves de Javier Para realmente Configurar su proyecto De vida Como un músico católico? ¿Encuentra? Una, dos, tres Cuatro claves ¿Cuáles son? Yo pienso que Una de las claves Es Pensar en el servicio Cuando piensas en servicio Es porque tienes La mirada puesta Y rehusitada No puedes Desviar tu mirada Allí Porque el servicio Se puede distorsionar Este servicio Va a venir acompañado De muchas pensiones Tanto espirituales Como materiales Si tienes siempre presente De que Este talento Este carisma Que el Señor te regaló Es para ponerlo Al servicio De los demás Otra clave Es aprender A caer Pero a levantarse Aprender de que Muchas veces Te van a ofender Pero debes también A aprender a perdonar Y a tener un corazón Siempre agradecido Por lo mucho O por lo poco Que te regale el Señor Porque todo lo que sea En el Señor Es ganancia para nosotros Bien, ahí tenemos entonces Dos claves muy importantes De Javier Identificar que la música Que lo que él hace Es para el servicio Y en segundo lugar Si caes Porque seguramente Son muchas caídas Las que en el mundo De la música También espiritual En la música católica Se viven Son caídas Seguramente También hay experiencias En los que Tal vez hay desánimo No sé si ha vivido Usted esos momentos fuertes Pero ha habido Un Dios ahí levantando Un Dios que te ha dicho Yo soy tu papá Así que qué bonito Escucharlo De labios de Javier Poner al servicio La música Caer y levantarse Javier Recuérdenos Redes sociales Lugares en los cuales Los oyentes Y los que nos ven A través del Facebook Live Pueden seguirlo Encontrarse con usted Bueno en Facebook Me pueden encontrar Como Javier Alvear Anaya Así pueden encontrarme En Facebook Y también en mi fanpage Igual En Youtube Me encuentran como Javier Alvear Oficial ¿Sí? Y en Instagram Como Javier Alvear 972 En Youtube Es importante Que nos sigan Porque No sé ahora Con la cuestión De que pronto Facebook Va a variar Un poco Su política Respecto A A las presentaciones Musicales A través De esta red Entonces Los que quieran Seguir viendo Nuestros videos En vivo Los que quieran Seguir viendo Nuestros conciertos Lo puedan hacer Por Youtube En nuestro canal Y no olviden Suscribirse Porque también Youtube Tiene algunos requisitos Para poder transmitir En vivo Desde allí Así es Aquí Ahí están Las redes sociales De nuestro artista Invitado Javier Alvear Una persona Que nos ha regalado Su música Nos ha dejado Con muchos deseos De seguir aprendiendo De seguir creciendo En la fe Y además De seguir su música Ahí están Las redes Donde podemos Encontrarlo Importante Lo que él destaca Del Youtube Que además También para los Que nos siguen En La Octava Ustedes nos pueden Encontrar en Youtube Como La Octava MD La Octava MD Ahí nos pueden Encontrar Arroba La Octava MD También en Instagram En Facebook Y en Youtube Como La Octava MD Es importante Esos canales Porque a través De ellos Ustedes nos apoyan Y permiten Que más personas Puedan ver Estas frecuencias Y estas experiencias Que compartimos Javier Pues de esta forma Llegamos al final De esta entrevista De La Octava Y de verdad Un agradecimiento Muy especial Muy cálido Por el tiempo Que nos ha regalado Y por la música Que nos ha permitido Escuchar Y con ella Conectarnos con Dios Víctor No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Por invitarme Gracias porque A través de La Octava Proveben la música La música católica Que en realidad Hay muchos músicos Haciendo grandes cosas Para el Señor Y saben que Cuentan conmigo Mira Te viene una canción Muy bonita Que se llama Vida Ahí te tiro De pronto un datico Va a estar Marco López Hay unos artistas De Paraguay De Ecuador Una canción Que compuse también En esta época De cuarentena Y yo sé que Va a tocar Muchos corazones Así que Espero que me invites Nuevamente Te estaré avisando Cuando la canción Salga Y si haya un espacio Disponible Hay un espacio Disponible por allí Ok Y te cuento algo Nos está produciendo El pianista De Noel Charly ¿Sabes quién es Noel Charly? Claro que sí Por supuesto El que era cantante Sin bandera Sin bandera Y también Y se ganó La beca Que otorga Los Latin Grammy Con la Escuela Berkley Él es de aquí Sin cerejo El productor Pero se ganó Esta beca Que se la entregó Juan Luis Guerra Ese año La beca Se llamó Juan Luis Guerra Y él se la entregó Es un gran amigo mío Jesús Molina Se llama el pianista Y es que nos está Produciendo la canción Así que va a salir Muy profesional Eso va a ser Con todas las de la ley Así que por favor Sí, claro Invitadísimo Javier Desde ya comprometidos Para que Cuando la tengan La estrenemos Por aquí Por la octava Por favor Claro que sí Víctor Va a ser una bendición Un placer enorme Estar aquí nuevamente Con usted Muy bien Muchas gracias Bueno pues ahí estábamos Con Javier Alvear Un invitado especial Cincelejano Colombiano Que hoy ha estado Con nosotros En la octava Y aquí seguimos Nosotros seguimos Disfrutando de este programa Y de este espacio En el que siempre Tenemos más Tenemos música Tenemos más Para compartir Recuerden que En nuestras redes sociales Arroba la octava MD Nos pueden escuchar También a través De estas frecuencias radiales Emisora Minuto de Dios 107.9 FM En Colombia Radio Cairo 106.3 FM En Punto Fijo Venezuela También a través De Radio San José En Toronto Canadá Y nos escuchan En Georgia Estados Unidos A través de Radio Misión Católica Aquí seguimos Porque somos la octava Porque crear Toma su tiempo Tu oración hace eco en el cielo Estás escuchando San José Radio Canadá Transmitiendo Desde la ciudad De Toronto Reflexiones Teología Cantos Entrevistas Y mucho más Por la intercesión De San José Patrón universal De la iglesia Esta señal Nos lleva Al encuentro Con Dios De la iglesia 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 De la iglesia